¡Hola a todos! ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al desfile evocativo de la Fiesta Nacional de la Colonización. Muchas gracias a todos por estar participando de esta tarde maravillosa que nos ha tocado con este desfile evocativo La Evolución Industrial. Y así se va acercando el primer cuadro de la tarde a quien damos un fuerte aplauso para recibirlos. La Evolución Industrial 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 La Evolución Industrial